Don José Antonio, estábamos hablando de que se prepara un gran acto de fuerza por parte de los históricos del Partido Socialista para intentar doblegar a Sánchez y también buscar cinco diputados socialistas que cambien de opinión y que no apoyen esta locura. Ahora, ¿usted cómo lo ve todo esto? Porque claro, digamos que ahora mismo Sánchez, pues casi todos los diputados que ha metido en listas son sanchistas y bueno, será muy complicado que le dejen tirado a última hora, ¿no? Sí, bueno, eso es prácticamente imposible yo creo, ¿no? Pero en fin, cada uno tiene que cumplir con su obligación y ser consecuente con su conciencia así que me parece que hemos visto durante muchísimo tiempo que en el Partido Socialista, pues efectivamente, estaban en contra o por lo menos así se manifestaban dirigentes históricos y algunos de los dirigentes también del partido actualmente estaban en contra de medidas de Pedro Sánchez, pero al final nunca hacía nada, con lo cual, pues digamos que, bueno tampoco servía demasiado más que testimonialmente, a la hora de la verdad había una gran decepción Claro, la situación en este momento es extremadamente grave y no es porque lo digamos nosotros que esto realmente a don Jesús le importa bastante poco a Pedro Sánchez lo que nosotros podamos decir en su programa y en otros programas de televisión, de radio o de prensa pero sí que le importa efectivamente la corriente de opinión que pueda haber interna dentro del Partido Socialista Yo creo que las últimas manifestaciones duras, incontundentes, las de Felipe González, las de guerra particularmente la de Ramón Jauregui, que fue muy precisa y muy acertada pero también de otros muchos dirigentes históricos y algunos de los que están en puestos relevantes de poder como es el caso de Page, como es el caso de Lombán y como es el caso también en menor medida pero de alguna forma también del secretario general de Madrid Bueno, yo creo que deberían presionar porque la situación es extremadamente grave y efectivamente difícil, difícil es Sánchez ha llenado el Congreso de los diputados, los escaños de la bancada socialista de personas afines a su imagen, a su personalidad Pero siempre puede haber algunos que efectivamente no lo sean tanto Por tanto, a mí me parecería bien que Felipe González, que Guerra que los antiguos dirigentes, que sí que tienen predicamento aún que sí que tienen protagonismo y que sí que son oídos y escuchados presionen, que hagan ese acto y que desde luego intenten por todos los medios que no se produzca pues esta auténtica barbaridad que se va a producir desde el punto de vista no solamente ya de la amnistía que por supuesto, sino de lo que significa para España para la imagen de España que una persona que ha sido condenada por un delito de grave y de lesa traición como es el de levantarse contra el Estado y declarar la independencia a Cataluña al final salga de rositas sin haber sido ni siquiera sin haber comparecido ni siquiera ante el juez y sin ningún tipo de condena lo cual verdaderamente es una afrenta, como dijo Alfonso Guerra Señor Vera, ya una última pregunta si Sánchez, no están estos cinco diputados que necesitarían si tampoco el PNV se abstiene si Sánchez saca adelante todo esto ¿qué le quedaría a España? ¿qué es lo que se tendría que hacer? porque esto es directamente un golpe de Estado al destruir la legalidad vigente al derogar el sistema del 78 al declararse Sánchez decía Luis XIV que era el rey Sol pues este sería directamente Sánchez sería el rey de la ley un día aplicaría una ley según le convenga y otro día otra esto sería digamos la destrucción de nuestra nación y de la legalidad vigente ¿a partir de entonces qué se tendría que hacer en su opinión? Yo creo que nosotros no nos podemos confundir la única respuesta que tenemos que dar es la respuesta de la ley la respuesta de la presión desde los poderes ¿pero si la ley es Sánchez? No, no, es que la ley no es Sánchez no tiene que ser hoy por ejemplo se ha producido una cosa importante que es que el Tribunal Constitucional que parecía que iba a aceptar o que iba a obligar a que se recontaran los votos al final por una presión que se ha producido desde la Judicatura y desde otras instancias incluso las mediáticas al final una persona nombrada por Sánchez resulta que ha decidido que efectivamente da por bueno lo que resolvió el Tribunal Supremo y no se equivocaríamos totalmente porque entonces le estaríamos dando la razón a todos los que son unos golpistas y nosotros no podemos ser golpistas de ninguna manera tenemos que actuar con contundencia con las armas que nos da la legislación no pueden ser otras esas son y además son suficientes como para tumbar a este señor que efectivamente lo que está tratando es de conseguir aunar todas las reglamentación que hay y ponerla a su servicio para hacer lo que quiera pero nosotros somos muchos los que estamos no solamente los que estamos en posiciones que no sean estrictamente socialistas sino en otras posiciones incluso dentro del Partido Socialista y si andamos coordinados y no nos dividimos si no empezamos a tirar los dos pies perdón los bloques o las piedras unos a otros a la cabeza creo que lo podremos conseguir pero no nos equivoquemos lo que no podemos hacer nosotros es ponernos al nivel de los golpistas unos a los a los a los a los a los a los